Estuvimos charlando con un trío muy particular que realizará presentaciones en diferentes puntos de nuestra provincia y estamos hablando de presentaciones de ilusionismo. Mira la nota. Bienvenidos a Alma Tucumana 3 Magic Company. Así es, le damos las bienvenidas a estos señores. A ver, comentenme un poco cómo nace este proyecto. Te cuento, esto fue una idea hace un par de años, en el 2016. Empezamos a hacer presentaciones juntos, nos dimos cuenta que funcionaban y sobre todo, no solo las presentaciones, sino que funcionábamos entre el grupo. Por ejemplo, tuvimos un ciclo con muchísimo éxito de magia de cerca, de magia de proximidad. Ese fue uno de los proyectos que tuvimos y que fue un éxito rotundo. Y otro de los proyectos que tenemos es este, que estamos por presentar ahora el 9 y el 16 de noviembre. Acá en el anfiteatro del Hotel Metropol y van a vivir una noche increíble, distinta a todas, porque puedo decirles que, nada, más allá de que van a vivir magia, van a vivir ilusionismo, van a vivir hipnosis. ¿Sí? Tengo el orgullo de decir que soy el único hipnotista de espectáculo en el norte argentino. Vengan al show porque antes de entrar en trance, antes de entrar en hipnosis, yo les saco todas las dudas y rompo un montón de mitos que hay en cuanto a la hipnosis, para que nada, más que nada, para que la gente tenga confianza, se anime a ser hipnotizada y se anime a vivir una experiencia única e inolvidable como ninguna otra. ¿Para qué público está dirigido? El show que nosotros planteamos generalmente, y este en particular, está pensado para el público en general, no tenemos restricciones. El concepto de que cuando invitamos a alguien que pase al escenario, necesitamos que esa persona disfrute y viva la magia, la hipnosis, el ilusionismo, lo que fuere, la historia que está sucediendo, él sea un protagonista y lo disfrute todavía más que la gente que lo está mirando. Voy a intentar hacer algo de lo que van a vivir esa noche ustedes, cuando estén acá. Voy a intentar ingresar en tu mente. ¡Guau! Sí, sí, sí. Simplemente tenés que concentrar y tenés que imaginarte un número. Cualquier número, entre 1 y 10, o cualquier letra, J, Q, K. Quiero que lo pienses. ¿Ya está? ¿Lo querés cambiar? No. ¿Segura? Te vas a preguntar toda tu vida qué hubiera pasado si hubieras cambiado. ¿No querés cambiar? No. Listo. Queda, queda. Queda, queda. Y ahora quiero que pienses en un palo. ¿Corazón, diamantes, tréboles o picas? Corazón. ¿No querés cambiar? Segura. ¿Y qué número? Segurísimo. ¿Qué número? Sí, claro. ¿5 de? Corazones. Sí. Y no otro. Porque quiero que veas, mirá, yo acá, acá traje, ¿sí? ¿Me dijiste cuál? 5 de corazones y no otro. No sería increíble, mirá esto. No sería increíble. O mágico. ¿Quién está baraja? Mirá esto. El único naipo girado. En mi baraja sea ni más ni menos. El 5 de corazones acá pueden explotar en aplausos. Es decir, bravo. Claro, Maxis, sos muy bueno. 3 Magic Company, por supuesto, era el único. Bueno, esto es así, pasa, sucede. No se lo pueden perder. Y bueno, pasenme un poquito a las redes sociales, ¿sí? Nosotros nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram con arroba tres magias. La verdad que fue un gusto compartir con ustedes tres grandes artistas. Gracias a ustedes. Y bueno, les deseamos mucha suerte.